Jimena Hacienda y asesor de presidencia habrían presionado a Sney de Penilla por contratos para congresistas. Conversaciones telefónicas entre los funcionarios dejarían en evidencia que desde la OLGRD se preparó una contratación inflada para tres municipios que sumaban un valor de 92 mil millones de pesos. Numerosos chats ponen más en afrietos a ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, quien resultó fabricar un escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la gestión del riesgo de desastres . Las copias de las conversaciones que entregó de su director del manejo de desastres de la OLGRD Sney de Penilla a la justicia muestra que entre diciembre de 2023 y febrero de 2024 sostuvo contacto con el ministro, su asesora y con asesor del Departamento Administrativo de la Presidencia Jaime Ramírez Cole. Las conversaciones reveladas por noticias Caracol giraban en torno a tres contratos que sumaban 92 mil millones de pesos que serían presuntamente para asegurar votos en el Congreso para proyectos del interés del ministro de Hacienda. El entramado que muestran las conversaciones inició el 11 de diciembre de 2023, cuando el ministro Bonilla expidió la resolución 3202 para transferir 700 mil millones a la UNGDE por concepto de atención de esas. Posterior a esa fecha iniciaron, a juzgar por el contenido de los chats, las presiones por direccionar tres contratos. Al día siguiente, 12 de diciembre, el director de esa entidad por medio de bloques le envió a Penilla un cuadro con la distribución de los 92 mil millones en tres contratos para la contención y prevención de inundaciones y mitigación de erosión por lluvias para el mismo número del municipio. Uno en Cotorra Córdoba por 50 mil millones, otro en Ensalado Bolívar por 12 mil 346 millones y uno más en Saravena Arauca por 30 mil millones de pesos. Este cuadro, en principio, lo había enviado al noques en abogado Jaime Ramírez Cobo, asesor del departamento administrativo de la presidencia DAPE. Además, mano derecha de Laura Sarabia, directora de esa entidad y amigo de Andrés Sarabia, hermano de esta última. A los dos días, el 14 de diciembre, Ramírez Cobo le escribió por WhatsApp a Sniper Pinilla, necesitamos tu ayuda, y que a Carolina le envió un cuadro. Carolina es el nombre quien era la secretaria de Omeo López en la unidad y que les ayudó a la tenía que cuadrar con el entonces director. Posteriormente, en los autos aparte revelados por Noticias Caracol, se lee que Pinilla le dice a Ramírez que le dieran una instrucción sobre los 700 mil que llegaron y que debe administrar con el director. Ese mismo día, el asesor de UDAPE le envió al ex subdirector el contrato del ministro de Hacienda con el mensaje. Se está intentando comunicar con el director, pero no ha podido. Hasta esto, Pinilla responde que está en la marcha que manda un agente, pero Ramírez insiste en que se nos van a caer los créditos de la nación. Por eso es la urgencia. Ese mismo día, el ministro Bonilla le escribió a Pinilla que estaba preocupado por el destino de recursos y proyectos viabilizados, y unos minutos después, lo llamó por esa aplicación. Según Pinilla, el funcionario me dijo que era urgente tener una reunión con Emilio López en su despacho. Ante esto, el subdirector cuadró la cinta. Luego, el 15 de diciembre, el entonces director de la UNGD y su subdirector tuvieron una videollamada de tres minutos en la que López le había pedido que tramitara con urgencia esos tres contactos mencionados, y agregó que la videollamada López estaba con Bonilla. Minutos después, el ministro le envió el contacto de su asesora María Alejandra Benavides para acorderar el tema con ella. En adelante, los dos sostuvieron varias conversaciones que se extendieron hasta mediados de febrero de 2024. Ese 15 de diciembre, Benavides le dijo que tenía los tres proyectos que Jaime Ramírez les pasó, y le preguntó si había forma de mandar un mensaje de que está en gobierno. A lo cual, Benilla le pidió los contactos de cada municipio para llamarlos y gestionar directamente con ellos. La asesora de Bonilla les compartió los números de Jario de Jarano, de la alcaldía de Cotoro, de Camilo Díaz, de la alcaldía de Saravena, y el entonces alcalde del Carmen de Godío Arcan los Flores. Ya le dije que tiene que hacer, escribió Benilla. El 21 de diciembre, Benavides le insiste a Schneider que cómo van los temas y si hemos tenido algún avance. A este exfuncionario le contestó que está ok el tema y que esta semana sale el CBP, certificado de disponibilidad por suposar de los tres procesos. Al día siguiente, según vuestros los chas que mostró el noticiero bogotano, María Alejandra le insistió por esos documentos y Pinilla se los enlégase teorán. Según la sostenió el ex subdirector ante la fiscalía entre el 22 de diciembre y el 24 de febrero, se la pasó ajustando con los intermediarios, los contactos de las alcaldías que les compartió, los requisitos técnicos de los contratos para que esas administraciones habrían tenido que aclarar cada unidades que nunca ocurrieron. Por esa razón el 14 de febrero de este año la asesora de Mina Hacienda le escribió para preguntarle ¿qué ha pasado con el proyecto de diciembre del ministro? A esa opinión ya respondió que tuvo demoras porque muchos temas técnicos nos han tocado hacerlos porque los proyectos venían muy plovos. No obstante las revelaciones que éstas permanecieron, la periodista Paula Bolívar en la W Radio y la Unidad Investigativa del Tiempo sobre las irregularidades con los carotanques del agua fira le pusieron freno en la adjudicación de esos contratos. Los congresistas interesados en ese proceso, según dijo Pinilla, fueron White Manchuk, el Partido Conservador, Karen Manrique, Curio de Paz, Liliana Vildar, Partido Conservador, Juan Pablo Barrio, Partido Liberal, Unlan Peinado, Partido Liberal y Juan Diego Muñoz de la Alianza B. El 11 de julio, Manchuk, Manrique, Peinado y Vicar votaron positivamente el proyecto que dieron ministro Bonilla para ampliar el futuro del pagamiento del país en 17.607 millones de dólares. Todos insisten en su inocencia.